Un saludo muy especial para todos los oyentes, precisamente desde el año pasado creamos un grupo interinstitucional en el cual estamos tratando de conseguir ayudas pero es de manera voluntaria, es más lo que podamos lograr de instituciones privadas a través también de la misma pastoral social que nos ayuda a tratar de gestionar mercados, ropa pero ninguna entidad por parte del gobierno nacional no nos han dado un lineamiento, no nos han dado una política clara que nos diga qué hacer o cómo invertir dinero para la población venezolana, quiere decir que si tú miras a hoy ni la alcaldía, ni la gobernación, ni ninguna gobernación puede tener un rubro específico para destinar a esta población ya que no hay una política clara y pues digamos que la situación sigue incrementándose, se ve más gente por las carreteras estos días hemos estado viajando hacia el oriente del Tolima y se ve mucha gente caminando tratando de llegar hacia Ecuador Mientras tanto entonces ¿cómo se está ayudando a estas personas? ¿Cuál es el apoyo que se está dando? Lo que nosotros estamos haciendo es gestionando ropa, mercados, lo que la gente tal vez voluntariamente quiera aportar para nosotros ir y atenderlos de manera primaria Lo que sí hemos hecho como gobernación y también con la Compañía de Migración en Colombia es ir a recorrer un poco las vías periféricas de la ciudad de Ibagué llevarles una atención médica, llevamos una ambulancia, se les da medicinas primarias y pues tratamos de darles algo de comer a las personas que van de paso eso es lo que podemos hacer digamos como por parte del gobierno de manera oficial esperando que el gobierno nacional nos dé un lineamiento, nos dé una política clara porque la situación se ha incrementado, el municipio de Ibagué también está un poco saturado de esta población y estamos esperando nuevas cifras Las últimas que teníamos a octubre, noviembre habían aproximadamente 3.500 registrados registrados a través de censos o a través de los datos de Migración Colombia en el Tolima ¿Ustedes no han intentado un acercamiento, un nuevo acercamiento con el gobierno nacional sobre este tema? Pues hasta el momento estamos como retomando los temas de contratación y vamos a tratar de buscar una cita sobre todo con Migración Nacional, con la Defensoría del Pueblo a nivel nacional para que ellos pues tal vez nos ayuden a tratar de gestionar aunque nosotros lo estamos haciendo de manera directa con organizaciones privadas Exactamente, ¿cuál es esa ayuda que ustedes están pidiendo? ¿Recursos? ¿En qué monto? ¿Cuál es la ayuda como tal? Lo que solicitamos es una política clara, que nos digan qué va a llegar o cómo se va a atender o qué política migratoria va a sacar el gobierno de manera urgente porque la población sigue ingresando y ahora tenemos un problema que en la frontera entre Colombia y Ecuador en Rumichaca están poniéndoles muchos requisitos a los venezolanos y no los están dejando entrar tan fácil a Ecuador entonces ahí se presenta otro problema porque no los están frenando no los están dejando pasar a los otros países